También, a ver, a ver, mira ¡Oh! ¡Madre! Bien, ¿ah? ¿Ah? A ver, ¡guau! ¿Quién es este 9? Lento Pase, gol de Carrillo, gol tuyo, beso de promesa Así es, así es En el intermedio vamos a ver varios de esos Sí, 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 porque él siempre me mete la pelota de gol, así que Ahora, yo supongo que ensayan jugadas, ¿cierto? ¿Ensayan esos besos también? No, 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 eso no Si otro compañero te da el pase, ¿también es con besos o solo es con Carrillo? No, no, solo con el negro, solo con el negro, aparte tiene unos labios muy lindos Fabricio me ha dicho que el acuerdo es Pase tuyo, gol de él, es pico, ¿cierto? Así es Ah, sí, eso sí, eso sí, eso sí Vamos a suponer que Natalio Portillo del pase y él hace gol ¿Tú te pones celoso? Ah, no, no, el beso tiene que ser conmigo Por favor, le da el beso a Natalio y yo me pongo, pero como pichín, ¿qué pasa? Ya quedamos, ya quedamos que, o sea, como te dije, el labio de él es lo más que hay ¿Cómo son los labios de Carrillo? No, son anchitos, son muy lindos, son anchos Sí, muy lindos Un besito, pues Un besito Es contrasión Espera acá, espera acá 12, 12 y 15 12 y cuarto Se puede, úsalo No, a ver Definitivamente no, no rotundo ¿Por qué no? ¿No puede repetir? Oh boom, 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 boom O sea, tú sí te burlas del hombre Claro ¿Por qué no vamos a viajar con una aceitada? Con Castrol, pues, Eric, con Castrol Ganga tech, protección inmediata desde el momento que giras la llave No tengo nada contra ti, eres por Dios, eres mi amigo y todo Pero yo no hago ese tipo de cosas No es mi gusto, sigue siempre No me gusta eso, me pone nervioso Ok ¿Se puede repetir lo de Lenzi con Carrillo o no? No vaya a ser que a los 45 años tome otro camino No, no, no